Está hecho, a la medida de los clientes de ese entonces, no es un avión de estándar, sino es un avión arreglado para viajes de personalidades, de ejecutivos, de gente muy influyente. Ese avión en situaciones normales puede trasladar hasta 240 pasajeros. Hay un avión con esas características o dos en Aeroméxico que tienen vuelos a Europa, pero este avión sólo tiene 80 espacios, porque tiene oficina, tiene más amplitud para todo, tiene una recámara, tiene baño. Entonces, lo que estás planteando, el volver a convertirlo, ya se analizó y la empresa sostiene que sería muy difícil y costaría más. Estamos procurando que se venda, hay propuestas de empresas que quieren intercambiar la última empresa.